Amigos de la Copa Movistar ha comenzado el partido, juegan Sporting Cristal y la Universidad César Vallejo de Trujillo Núñez, toca Núñez, Carlos Lobatón, manda Lobatón, quiere Cristal, defiende Cardoza Calcaterra, la suelta Calcaterra, Carlos Lobatón pone por fuera ahora Chávez Quería Maxi Núñez, complicado Núñez, todo lo que está corriendo Ciuchia Lobatón, vamos Quina, Alcaterra, Lobatón y lo espera Maxi Núñez para comenzar a correr Le queda Carlos Lobatón, el cambio con Yotun Quería Vega Muente, se la saca bien Lobatón, Carlos Lobatón que la pone con Yotun Aquí viene Yotun, busca Cristal, centro, viene ¡Toma! ¡Gol! De Sporting Cristal Mala salida de Atilio Muente, aprovecha Lobatón, rápido te mata Cristal Maxi Núñez, dos para el Sporting Cristal, cero para la Universidad Acá pierde la pelota Muente, se la roba Loba y ahí se produce todo el desequilibrio en la zona posterior del equipo de... No, no hay No, no hay Claro, ese es uno de los problemas también En la jugada de Muente, que si falla Muente, no se le muestra No se le mostró Justa pelota para Chávez Calcaterra Y veo a Kahn, por ejemplo, pierde esa pelota que hay un jugador por el lado izquierdo de Vallejo Está entendido Hay que ver quién es Veo a Kahn que pierde esa pelota y se queda a mí Maxi Núñez, ataque el Sporting Cristal con Maxi Núñez, centro Núñez, busca Cristal, da Silva, rebote, viene Yotun Lobatón ¡Gol! De Sporting, Cristal, Lobatón así le pegue mal, la pelota siempre busca el arco, Cristal, le gana Vallejo en el Gallardo, 4 a 0 Otro desborde de Núñez, por el sector derecho, hay un rebote, la tocan bien atrás Y Lobatón le pega muy despacio, colocado, roza en un jugador de Vallejo y entra la pelota Insisto, si se lo propone Cristal, el resultado va a ser escandaloso Que ya lo es, 4 goles, pegan Xuchi la pelota Por eso es que le va, amortigua un poco la potencia que le podía dar Lobatón o la colocación Porque no le había pegado con mucha potencia, pegan Xuchi, pegan el palo y se mete adentro Abram, Beto da Silva Y ahora tiene que volver Carlos Lobatón, choca Cardosa, se para bien Carnitos Cosío Carlos Lobatón, Ponce Lanúñez, arranca Maxi Era un poquito nomás, no fuerte, un poquito nada más Le sigue llenando la canasta a este equipo de Vallejo, no hay vuelta que darle Toca el Sporting Cristal, Calcaterra que la pone con Carlitos La lleva Lobatón, avanza Cristal, más nomás por ahí De tiro libre Claro, con San Simón Ya la pone Carlos Lobatón, cuidado que viene Maxi Núñez Se lo comió Con el tiempo suficiente para definir mejor Me parece a mí Se demoró un poquito Salomón, salió algo desprolijo Y tenía todo para convertir el quinto El delantero tenía la mejor posibilidad de hacer uno más, el quinto hubiese sido Porque se queda Salomón un poquito con el suficiente para definirlo mejor Me parece que Siente paso de respeto de la salida del Lisman Y termina definiendo mal el hombre del Sporting Ya está en la cancha y con la cinta de capitán Primero se retiene entre aplausos Lobatón El goleador de Cristal en el año 17 17